Que guardes la corta, que esta noche vinimos a bellaquear Y aunque el ambiente se preste pa'l nebuleo, las babies están ready pa'l perreo Porque esto se hizo pa' perearla, en una esquina de la disco maltratarla Por la cintura agarrarla, y si se deja tocar un poco más De seguro pa' mi casa va a llevarla Porque esto se hizo pa' perearla, en una esquina de la disco maltratarla Por la cintura agarrarla, y si me deja tocar un poco más De seguro pa' mi casa va a llevarla ¿Quién da' ti manso? ¿Tú vayas ese canterío falso? Que estoy enfocado en dar el paso, aquí tengo un culazo Que esta loca que le dio un latigazo Le canta pinta de artista y llego Pinto Picasso La capto, no está pa' pasar mal rapto Ni fronteal con botellos barratos Mi bombón de inventa, cuando ese bombón calienta Me arrebata los sentidos y me deja en la alerta Slow motion, no pudo aguantar la explosion Hoy estaba a travesura y no volverse en emotion Ella bebé afloja, tuerca, me hace tuerking Ella le ha dado la cuerda, casi tuerking Porque esto se hizo pa' perearla, en una esquina de la disco maltratarla Oh, con la cintura agarrarla Y si se deja tocar un poco más De seguro pa' mi casa va a llevarla Si hizo pa' perearla En una esquina de la disco maltratarla Oh, con la cintura agarrarla Y si me deja tocar un poco más De seguro pa' mi casa va a llevármela Dile que guarden las cortas Que esta noche estamos en otro viaje Y al DJ que suba la música y no la bajen Esto se hizo pa' perearla Para llevarla, para una esquina y contra la pared pegarla Para que subas un papito más tu falda Quiero ver lo que tú guardas No te hagas la difícil, yo sé que tú ablandas Así que mami no te quite Si quieres lo mismo que yo, tira la señal Indica y dime cuál es el plan Tus amigas ya se van Te vas con ella o vienes conmigo pa' darte ram, pam, pam Que la disco está por cerrar Hoy yo vine pa' ganar Al que vino a rebulear Que guarden la corta Que esta noche vinimos a bellaquear Y aunque el ambiente se preste pa' el nebuleo Las babies están ready pa' el perreo Porque esto se hizo pa' pelearla En una esquina de la disco maltratarla Por la cintura agarrarla Y si se deja tocar un poco más De seguro pa' mi casa va a llevarla Porque esto se hizo pa' pelearla En una esquina de la disco maltratarla Por la cintura agarrarla Si me deja tocar un poco más De seguro pa' mi casa va a llevármela Pinto Eh, eh, Pinto J. Maidalex Picasso, baby Pinto Oye, díselo La máquina de talento Que nos venimos a jugar El carter Oye, como siempre andamos acompañados de J. X El ingeniero J. Maid Y el chamaquito que los está matando al norrismo D. Nose J. Maidalex J. Maidalex Esto es Anacan Entertainment Aja Aham, yeah